Bienvenidos a Contraloría TV, un espacio informativo para darles a conocer las principales acciones de control realizadas en el país en materia de lucha contra la corrupción. Se ha iniciado el operativo nacional Buen Inicio del Año Escolar 2022, en el cual cientos de auditores y miles de monitores ciudadanos de control verificarán que los colegios se encuentren en óptimas condiciones antes de la llegada de los escolares a las aulas. Tenemos un informe con todo el detalle. También la Contraloría ha detectado un grave perjuicio de más de 36.8 millones de dólares por irregularidades en la concesión y trabajos no realizados en la carretera longitudinal de la sierra. Este importante día une varias zonas de las regiones La Libertad y Cajamarca. No se pierda nuestro programa de hoy. En marzo del 2020 se dispuso una cuarentena obligatoria que incluyó la suspensión de clases escolares presenciales debido al COVID-19 que se expandía por todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia. Muchos expertos coinciden en afirmar que han sido dos años de una ausencia irreparable e irrecuperable que ha acentuado gravemente los aprendizajes de nuestros escolares, especialmente para quienes viven en zonas vulnerables donde la conectividad no llega o llega mal. Pero no hay que ser un especialista para darse cuenta de ello. Los padres de familia que han seguido la educación de sus hijos podrán dar fe de las dificultades de enseñar y aprender fuera de un colegio o centro educativo. Es por ello imprescindible que las clases escolares presenciales empiecen lo más pronto posible. Pero éstas deben ser seguras y siguiendo los protocolos de bioseguridad que garanticen la salud y bienestar de los estudiantes y maestros. Ante ello, la Contraloría General inició el último 2 de febrero el operativo Buen Inicio del Año Escolar 2022 para verificar que los colegios cumplan de manera eficiente y eficaz con las disposiciones para el retorno presencial y semipresencial. Cientos de auditores y monitores ciudadanos de control visitarán por todo el mes una muestra estadísticamente representativa de más de 6.000 colegios en todo el país. La Contraloría alertará la existencia de riesgos en los protocolos de bioseguridad para que las autoridades educativas adopten medidas preventivas y correctivas. Se verificará que los centros educativos tengan acondicionados los espacios abiertos y cerrados, la ventilación, el distanciamiento físico, las señalizaciones y que se implementen los lavaderos para la desinfección de manos. Además, se supervisará que cuenten con instrumentos de gestión, como documentos de planificación y dirección, procesos de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Y finalmente se verificará la infraestructura, el mobiliario y equipamiento de las aulas y la distribución de las tablets. La Contraloría remitirá los informes de control con los resultados de cada intervención para ser entregado a la autoridad del colegio, así como al Ministerio de Educación, como ente rector de la Política Educativa Nacional para la adopción de medidas oportunas antes de la llegada de nuestros niños, niñas y jóvenes a las aulas. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Conoce el boletín de informes de control publicados? Estás a punto de tener toda la información que necesitas en tu correo electrónico. Ingresa a boletín informescontrol.contraloría.gov.pe Al ingresar al formulario de registro, escribe tu número de DNI, la fecha de emisión del DNI, el código que ves en la imagen. En tres pasos estarás suscrito. Primero, completa tus datos. Segundo, elige las opciones de suscripción. Región, entidad, sector, evento u operativo. Y finalmente, elige la frecuencia de tu suscripción. Diaria, semanal o mensual. ¡Y listo! Recibirás en tu correo electrónico, periódicamente, el resumen de los informes de control publicados por la Contraloría. Ahora, vea con nosotros nuestro primer bloque de noticias. La Contraloría identificó un perjuicio económico por más de un millón de soles en la Municipalidad Metropolitana de Lima por faltas detectadas en la limpieza, descolmatación y encauzamiento del río Rimac en el 2020. Según el informe de control, los términos de referencia para la contratación del servicio fueron formulados con deficiencias, entre ellas el cálculo del material excedente a eliminar, ocasionando que el volumen valorizado y pagado por la entidad sea mayor a lo finalmente eliminado. Además, se consideró intervenciones innecesarias en zonas que no requerían ser intervenidas. Por todo ello, la Contraloría dispuso que la Procuraduría inicie las acciones legales contra cuatro funcionarios y servidores comprendidos en los hechos. Asimismo, el informe fue remitido al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que adopte las acciones pertinentes. La Contraloría General realizará en febrero y marzo las audiencias públicas virtuales La Contraloría te escucha en cinco regiones del país y en Lima Metropolitana. Ello con la finalidad que los ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada puedan presentar alertas sobre presuntas irregularidades cometidas en entidades públicas que involucren el uso inadecuado de bienes y recursos públicos. La audiencia pública en el presente año se inició el 3 de febrero en Pasco y continuarán en Madre de Dios el 7 de febrero, en Arequipa el 10 de febrero, en Junín el 21 de febrero, en Cusco el 24 de febrero y en Lima Metropolitana el 4 de marzo. En la página web www.gob.p.com se puede acceder a toda la información. La Contraloría identificó un perjuicio económico que supera los 47 millones de soles en la región Ancash como consecuencia del mal uso de los recursos del Estado y la inconducta funcional de servidores de diversas entidades públicas. La cifra es producto de la emisión de 51 informes de control posterior realizados en el año 2021. Dichos informes detallan los hechos irregulares que involucran a 364 funcionarios y servidores públicos. Un servicio de control emblemático es el realizado al proyecto original Chinecas en el cual se determinó un perjuicio económico en contra de la entidad por casi 15 millones de soles por el inadecuado accionar de funcionarios de Chinecas y del gobierno regional. Los informes fueron remitidos a las entidades públicas que fueron auditadas y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para que se tomen las acciones legales correspondientes. Lavarte las manos es la mejor manera de prevenir todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además, contribuye con la disminución del contagio de la COVID-19. A diario tocas objetos que contienen miles de bacterias. Por eso, lávate las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Así reducirás las enfermedades diarréicas y respiratorias y la propagación y contagio de la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. La carretera longitudinal de la sierra es una importante vía que une diversas zonas de las regiones de Cajamarca y La Libertad. Para su construcción, rehabilitación y mantenimiento, el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destinó 270.9 millones de dólares en el año 2014. Hoy, tras casi ocho años de la firma del contrato de concesión, la Contraloría ha detectado dos perjuicios económicos por más de 36.8 millones de dólares y 31.9 millones de soles en contra del Estado. Es preciso indicar que la concesión está conformada por 18 subtramos o vías, de los cuales dos son para rehabilitación y mejoramiento, ocho para el mantenimiento periódico inicial y otros ocho para que se ejecute la operación y mantenimiento. Al respecto, el informe de auditoría de la Contraloría reveló irregularidades incluso desde la fase de elaboración del contrato de concesión. Precisa que Proinversión elaboró la versión final del contrato de concesión considerando plazos máximos sin sustento para la entrega de los 18 subtramos al concesionario, los cuales no fueron comunicados expresamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por su parte, Provías Nacional emitió opinión favorable sobre dicho contrato sin contar con un análisis de las áreas competente que sustente su conformidad a los plazos establecidos. Esta situación ocasionó que no se cumplan los plazos de entrega de 12 de los 18 subtramos que integran la concesión. Inclusive, en el caso de los subtramos de rehabilitación y mejoramiento, se evidenció que en enero del 2021, es decir, siete años después de haberse suscrito el contrato, habían previos pendientes de entrega generándose mayores gastos a favor del concesionario. En los subtramos para operación y mantenimiento, se efectuaron pagos sin que el concesionario haya ejecutado obras debido a ampliaciones de plazo y mayores gastos generales provocados por la demora en la entrega de los mismos. Por todo ello, el informe de la Contraloría determinó presunta responsabilidad en 13 funcionarios de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y de Ocitrán. La Contraloría comunicó el informe al Ministerio para que disponga el inicio de las acciones administrativas de los funcionarios involucrados. Además, se puso en conocimiento de la Procuraduría a fin de iniciar las acciones legales pertinentes. Ahora que la Contraloría recuperó su facultad sancionadora, es importante mencionar los tres tipos de responsabilidades identificadas como resultado de los servicios de control. Estos son responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa funcional. Se identifica responsabilidad penal cuando se advierten indicios de un delito. El órgano encargado de sancionarla es el Poder Judicial, con intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad civil cuando se advierte perjuicio económico al Estado. Los órganos encargados de sancionarla son el Poder Judicial, con intervención de la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad administrativa funcional cuando se incumple el marco legal vigente y las normas internas de la entidad. Los órganos encargados de sancionarla son la Contraloría General y las entidades. Recuerda, la Contraloría cuenta con facultad para sancionar las 32 conductas infractoras consideradas graves y muy graves incorporadas en la Ley Número 31288. Para acceder a ellas, ingresa a www.gob.pe.com. Con prevención, no hay sanción. A continuación, nuestro segundo bloque de noticias regional. La Contraloría detectó un perjuicio económico en la Municipalidad Provincial de Jaén por casi un millón de soles, ocasionado durante la reconstrucción de un camino vecinal en el distrito de Sayique, en la región Cajamarca. Se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios. Se advirtió que la entidad otorgó conformidad y pago al contratista por kilómetros no recorridos según las partidas de transporte de material granular y transporte de material excedente. Los resultados del informe fueron notificados al alcalde de la Municipalidad Distrital de Sayique y al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes a los siete funcionarios comprendidos en los hechos materia de control. La Contraloría General detectó que la Dirección Regional de Salud de Apurímat adquirió 282 balones de oxígeno por más de 451 mil soles sin realizar un adecuado estudio de mercado. Además, se otorgó la buena pro a un proveedor que presentó una cotización fuera de plazo y no habría cumplido con acreditar las especificaciones técnicas, la entrega de la prueba hidrostática y el certificado de garantía. La Comisión de Control identificó que el certificado de inspección de lotes del cilindro de gas no especifica si contiene cromo o molideno, asimismo se calcula que el balón de oxígeno no tendría el volumen indicado en las bases. Pese a las deficiencias, la Dirección Regional de Salud otorgó la conformidad de bienes sin que el contratista haya entregado el certificado de garantía ni haber efectuado las pruebas operativas de 282 balones de oxígeno. El informe de control fue notificado al titular de la Dirección Regional de Salud de Apurímac con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. La Escuela Nacional de Control abrió las inscripciones para la Maestría Nacional en Control Gubernamental que cuenta con la Certificación en Gestión de Calidad para Organizaciones Educativas. La planta docente está compuesta por destacados especialistas con una trayectoria forjada en control gubernamental, sector público y las organizaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Las inscripciones para la maestría están abiertas hasta el 23 de febrero y las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a informes.edu.pe Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Los invitamos a ver de manera quincenal los días miércoles a las 6 de la tarde nuestro nuevo programa Puntos de Vista con el análisis y reflexión sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Recuerda que también lo puedes escuchar por Spotify y SoundCloud. Síguenos en nuestra página web www.go.p.com y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.